Buenas a todos, soy Negra Dalfituno y estamos en un nuevo vídeo, una BG que se viene... Al principio la BG se nos da muy bien, empezamos de cara, pero se nos complica un poquito, que no se ni hablar, porque, claro, la clase de cazador está muy over, entonces me lo pone difícil, la verdad es que me lo pone difícil, yo creo que soy un poco predecible a la hora de moverme con el pícaro, entonces me engancha casi siempre. Por cierto, las guías de clases van de camino, las estamos ya estudiando, las partes del equipo y encantamientos y todo eso, y pronto, pronto las tendremos en el canal, así que apoyad mucho este vídeo y en los comentarios podéis seguir poniendo la guía que queréis que ponga, de momento va ganando el Shaman Healer, pero podría ganar otra, y ya está, solo quería decir eso dentro vídeo y lo vemos juntos. ¡Adelante! Vamos allá Empezamos Al target, nuestro foco va a ser el Healer de primeras Vamos allá Si es Healer, será Sí, no, sí, sí, es Healer, es Healer, claramente Uf, 5100 de vida, chaval Vale, 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 le entro, eh Fuck it, fuck it Esta será mierda Vámonos Buenísima Buen equipo, buen equipo Nos ocultamos A la paladín, eh Vamos a entrarle Voy a meter Zap Está sapeada Prepara la disipación en masa, eh, por si acaso Puedes agachar inmunidad Me palmamos perfectamente el Stun Y a lo yo Perfecto Nos ocultamos Le enganchamos Vale Sí, la muerta, muerta Oh, ceguera Ceguera, he dicho Si nos hace carga otra vez Que no lo creo Porque no le van a dejar Perfecto Buenísima, buenísima Bien hecho equipo La pala cae rápido Así que no hay problema Tiene 3.000 de vida Está sapeada El Hulk este Sé que no me gusta un pelo Vale Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Pero venga Pero Tío, el Stun Me lo he comido enterito Vamos Ni mover me podio Hasta borracho Puedo matarlos a todos Buena, eh Tú ahí ves poniendo pompas A los que viajes Tienen menos vida Vale Al guerrero, al guerrero Está desarmado No hay problema No hay problema Buenísima esa bomba Y muertísimo Perfecto, perfecto Golpe bajo Está muertísimo Buen trabajo Buen trabajo Deberíamos ir a por una bandera Eh, chicos Cuidado que se han reagrupado Todos Esta, esta, esta Esta es mi Esta es mi Dentro de 3, 2, 1 Buenísima Buenísima ese cazador Increíble I love you I love you El guerrero está en la mierda También 400 200 Me la para Vamos A tronar muy bien Defensivos Nos curamos un poquito Y nos ocultamos Perfecto Bueno, a tronar no pasa nada Podemos seguir En sí Cuidadín con Blastars Cuidadín con Blastars Vale Zap a la paladín Le voy a renovar Zap otra vez No le peguéis Otra vez Zap No le peguéis Hombre Cabrón Buenísimo Buenísimo Voy a por Blastars Que bien Lo he hecho fatal Me han enganchado su vida Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito Un sacerdote Ha entrado en su equipo Es troll Eso es interesante Yo creo que me lo bajo de una Si no se pone pompa Voy a coger el rabiar Y me lo cargo de una Segurísimo Vamos Vaya ¿Dónde llegas tú? Druida ¿Le hago el combo? ¿Le hago el combo? Sí, ¿no? Todo lo estáis pidiendo Rotación perfecta ¿Eh? ¿Y trinquetea? ¡Qué bueno! Mira, te la comes entera Entera, entera No, no entera, entera Tranquilo, mira Yo voy echando vendas Aquí en tu cara No te preocupes No te preocupes Están muertísimos Estás en la mierda Chaval Pero, pero ¿Tú sabes que soy yo? ¡Eso es! ¡Eso es! Cuatro platas me vienen ¡Ni te lo imaginas! Vale No está el troll Por favor ¡No te lo imaginas! No te lo imaginas Se puede dar un sap ¡Ole! Vale, perfecto, perfecto ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Al suelo! ¡No me ha dado tiempo a ocultarme! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ha sido instantáneo Yo solo Yo solo Yo solo Yo solo Yo solo Yo solo ¡Madre mía! ¡1500! ¡Qué chetado! El nudo visceral Le he pegado Vamos a por la utilidad Aunque me van a sacar de sigil otra vez Vaya, hola ¿Qué tal? No me has visto, ¿verdad? No me has visto En tu vida Gracias por la bandera, amigo Venga, venga Blackstash ¡No te resistas! Eh, vaya Claro, no tengo preparación ¡Qué buena! No, y aquí los VMAX Ya me acuerdo yo Que estaban de puta madre Maravilla lo está haciendo bastante bien Poniendo las pompitas y todo eso Blackstash ¿Cómo te gusta la de esta, eh? Cabrón Por favor, por favor Dejádmelo, dejádmelo Esa es Esa es Nadie, nadie sabe quién eres Estás en la mierda Estás en la mierda ¡El sol, el sol, el sol! ¡Pero venga, por favor! Tenía que penetrar a la primera Para ser Dame caso Está muy bien, está muy bien En serio ¿Quién es esto, tío? ¿Un troll de huida? ¿Y tu jefa? Estamos todos muertos, tío Venga, hay Gixar Paralín Sapeada Es que tengo que pillar los uno a uno Porque como vengan todos Me van a reventar la cabeza La Paralín tiene sap, eh De hecho le voy a entrar Le voy a entrar, le voy a entrar, le voy a entrar Se ha hecho, se ha hecho bomba Se ha hecho bomba Dejarla, dejarla Muertísima Me lo follo Ah, pues no Con evasión me pega más fuerte A ver, yo no voy a coger la bandera Obviamente No puedo Esa es Vamos, te apoyo, te apoyo Wolfzone Vamos Esa es Coño Están muertos, están muertos Pero están muertos, jefe Estás reventado en el suelo Mira, mira Ahora viene, ahora viene Ahora viene Se viene, se viene, se viene Ahí, Finge muerte Métele, métele, métele Métele, métele Esta es en la mierda Tú también Esa es Buena Buenísima bomba esa Muere, muere, muere Lo desarmo Lo desarmo Esa es Debería morir Debería morir No va, morir Tío Si es que han venido todos Déjalo, déjalo No lo toques No lo toques Venga Esa es No sé cómo es Es buenísima Coño Joder, mancho No le baja la vida Este Le meto a Cigra Tranquilo, tranquilo No le toques a él No le toques a él No le toques a él Al otro Al otro Esa es Muy buena, chicos Por favor ¿Alguien me le puede dar? Que no le pego ni sellos Que asco de daño Por favor Corre, maravilla Corre, corre, maravilla Vaya, voy a correr yo No le puedo ocultar Perfecto Es que, tío Están curando dos Y no hay nadie Que le pegue a los curadores Entonces La llevamos clara Atento, eh Atento, atento al damaje ¡Pum! 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 No sabe de dónde la ha venido ¡No lo sabe! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Esa vengala! ¡Uy! ¡Esa vengala! ¡Joder, macho! Al priest Al priest Al priest Al priest Está ceguera Oh, le puedo meter sap Le sapé Perfecto, perfecto Se lo comentero, eh Le corto Está muerto Está muertísimo Está muertísimo Esa es Toma, amigo Mira, se la lío Vámonos ¡Esa es! Toto ¡Oh, oh! Creí que lo había matado ¡Qué cabrón! Cómo me la ha liado Cómo me la ha liado Dime que caes, por favor Blackstars, cabrón Venga, tío Ahí estamos colegas Buenísima, buenísima, equipo ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre ahora! ¡Esa es la mierda! ¡Esa es la mierda! Buenísima, eh, chicos Muy buena Bien jugado, bien jugado Esta está por lo menos Muy reñida Muy reñida Maravilla, intenta volver si puedes Por favor Eso, eso Ven hacia mí, ven hacia mí Ven hacia mí Ven hacia mí Calma, calma, calma Venga, perfecto Esta es la bomba Esa es Buenísima, buenísima Esa bomba Ese sacerdote está muertísimo No, hombre Te quito la duridad, te quito la duridad Te quito la duridad Corre, corre, huye, 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 huye No te va a matar No te va a matar, pero Buenísima No, estoy muertísimo Si es que el Blackstar pega mucho ¿Qué comes? Me está gustando mucho la BG Aunque la estemos perdiendo Me está gustando mucho Blackstars Ven aquí, amigo Quiero darte fuerte Quiero darte fuerte Vale, vale, vale No, hombre Que no le pongas pompa Que no le pongas pompa Si es que no paran de ponerle pompa Si es que no puedo con esto ¿Qué hago? Joder, Wolfstone, tío Aguanta un huevo Están pegando todos, eh Es que A ese lo mato de una, tío Es que lo mato de una Es que mira, mira, mira ¡Bum! ¡Bum! ¡Y me piro! Escúchame, si troll va a dejar de jugar Verges Venga, tío O sea, ¿qué me estás juntando? ¿Qué me estás juntando? ¿Qué me estás juntando? ¿Cómo me ha visto? Es que no entiendo O sea, ha venido justo hacia mí Segundo en daño Claro, es que Blackstars Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? La verdad es que A ver He hecho lo que he podido Pero Eran superiores La horda ha sido superior Nos han ganado En esta vez Han sido mejores Que nosotros Se han organizado mucho mejor Y bueno No ha podido ser Pero en la próxima Seguramente Le plantearemos más gana Además Vendrán personajes nuevos Que se vienen Yo no quiero dar pistas Pero Se viene Mucho daño Muchísimo daño Y ya está Solo quería recordaros Lo de los comentarios Que pongáis en los comentarios La idea que queréis que haga Y eso Cualquiera que quiera ser 49 Twink En Guerreros por la Paz Que os ha servido donde jugamos Es bienvenido Podéis crear el personaje Hablarnos a nosotros Dentro del juego Y os ayudaremos a armaros Y lo que sea Las VGs De momento están programadas Pero cuanto más gente seamos Menos habrá que programar Y habrán continuamente Entonces Cuantos más Mejor ¿Vale? Nada Nos vemos En el siguiente vídeo Y espero que estéis aquí Para verlo conmigo ¿De acuerdo? Chao, chao